Y dije, voy a dimitir, y entré a Moncloa, me dijeron que se espere. Me esperé en una sala de al lado, que se me hizo eterna. Claro. Se me hizo eterna. Me hice un selfie en un cuadro que hay en esa sala, en un cuadro azul, pero mirando al cristal, miré al cristal, la foto la guardo, es un cuadro azul, se me ve difuso como estaba yo en ese momento. Y entré a hablar con él. Voy a decirle, me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro.